La Novia Gorda También busco una platita Yo busco una novia gorda También busco una platita La plata para el verano Para el invierno la gorda La plata para el verano Para el invierno la gorda La plata en el verano es dulce con su amor La gorda en el invierno abrita con su amor La gorda en el invierno abrita con su amor Gordita y platita la hago solo un primor En invierno y en verano no me faltará el amor Gordita y platita la hago solo un primor En invierno y en verano no me faltará el amor Oye mamá Busco una novia gordo Una gordita, una platita Yo busco una novia gorda También busco una platita Yo busco una novia gorda También busco una platita La plata para el verano Para el invierno la gorda La plata para el verano Para el invierno la gorda La plata en el verano es dulce con su amor La gorda en el invierno abrita con su amor La gorda en el invierno abrita con su amor Gordita y platita la hago solo un primor En invierno y en verano no me faltará el amor Gordita y platita la hago solo un primor En invierno y en verano no me faltará el amor Gordita y platita la hago solo un primor Gordita y platita la hago solo un primor En invierno y en verano no me faltará el amor Gordita y platita la hago solo un primor En invierno y en verano no me faltará el amor Oye la puta pues Y se va mamacinita